hola buenos días voy a sentarme aquí esto es el cercao que llamamos nosotros ya nos habéis visto el cercao tenemos aquí un montón de trazos pues esto cuando nosotros éramos chicas tele no había como no había tele tele había es que nosotros no la teníamos que eso de los que decía a mi madre que el tiempo tenía que estar ocupado no viendo el tele que cabiendo tele no hacíamos nada ya que está haciendo cosas pues nos solíamos venir aquí en las siestas que entonces no ibas todos los días al bañarse como ahora porque no había coche entonces te cansabas pues en la siesta nos veníamos nos estábamos aquí como estaba la sombra de los árboles del nogal que está ahí arriba que se está secando de la higuera otro cerezo que teníamos ahí otro ahí que se secó pues esto estaba todo lleno de sombra mi madre lo tenía perfecto lo tenía limpio pero después a faltar mi madre mi padre ya dejaba las cosas venía del campo dejaba las cosas y esto esto no ha tocado a otros hermanos es que están ahí las gallinas tenemos ahí no las tengo yo que son de mi hermano y de mi cuña que tiene cinco gallinas y de blancas y las blancas dos esas eran vuestras de las de las crías que trajeron de olíte que en olíte tenía gallina y no también tenemos perros también perros y tampoco no sé que ahí se hace ayudando y está grabando mi sobrina si os habéis dado cuenta porque estaba malina un poquito y le he dicho venga salga solo un poco y no me tapéis la cámara le he hecho sal un poquito a la calle que ya tienes que ponerse espabilarte en este tiempo los constipados estos que hay hay un montón de niños constipados en el pueblo y yo voy a pasar estos días fatal porque tengo alérgica polémico también tiene mucha alergia que ya lo noté yo ayer cuando nos estábamos asfixiando el perrino que lo hemos atado a los otros chiquilinos que le han regalado está aquí la gallina y está el perrino criándose con las gallinas pon el perrino en el suelo que lo vean criándose con las gallinas para que no ataque a las gallinas suéltalo suéltalo que vean y las gallinas mirar por donde andan y el tapón que lo hemos sacado ahí dentro porque estaba un día normal de hemos visto pues a ver las gallinas se han ido para allá mira donde se han ido al rincón del perro el rincón de perro y el perro tiene su tazón donde como el perro a ver cómo anda ponlo en el suelo solo a ver este perro es hermano de otra cama de mi de mi tapón ves que es otro tapón pues el tapón se llama tapón este también tapón y segundo tapón ya veis dos tapones que tenemos y os voy a enseñar el gallo el gallo está en una jaula esta parte mira mira el gallo este gallo vino de allí el padre y después este será de los que sacar sacado en azarés que era de las crías que tú le diste el perrito que nos quiere enseñar escenas cotidianas de una familia rural mira el gallo lo que hace pues tiene aquí las gallinas al lado cuatro gallinas que hay otras dos que ha tenido que encerrar que tenemos hemos comprobado que están sueltas que se van debajo de un zarzar que hay a poner los huevos allí y no componían huevos ni llamándolas venían pues es que resultó que se iban a poner los huevos al zarzar quien coge los huevos nadie ya están en el zarzar cuando se corte el zarzar algún bicho se los comerá algún gato a alguien mirad cómo intenta subir es que parece un sapino en vez de un tapón mira parece un sapín ahí ahí los escuerzos aquí tenemos unos sapos escuerzos los llamamos y suben así vamos a ver qué hace vamos a ver déjalo 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 vamos a ver estamos entreteniendo pues aquí entretenía con la sobrina que venía la se va para donde su sitio a su sitio de confort espérate que lo vamos a grabar como quiere entrar déjalo déjalo quita mira mira cómo quiere entrar vamos a grabar vamos a ver vamos a ver el segundo tapón habrá que ponerle tapón 2 tapón 2 estoy en mi pierna hoy ya sé lo que le encanta porque está haciendo los dientinos aquí está el sapino tú lo llamas tapón pero yo me parece que es que pega más a pino ahí está el esfuerzo y hay que ayudarle a subir es perrino o perrina es un perro es un perro por eso se llama tapón vaya 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 tapón mira cómo está subiendo déjalo déjalo a ver qué hace vamos a dejarlo a ver qué hace no os dais cuenta cómo no se mueve cuando se coge por la parte detrás así como que coge los perros como los coge la madre la madre lo acoge como tú qué cosa más bonita no tú eres la que se te cae este eso al perrino no le pasa nada ahí está el perrino a ver otra otra vez para arriba no le ayudes a ver qué hace sin ayuda vamos a ver qué hace sin ayuda a ver si es capaz de es valiente de subir vamos a ver valiente vamos vamos a enseñar una sesión perruna no comen eso porque así se desparasitan a ver pues mira ha saltado bien vaya que se ha saltado bien mira el hormiguero que tenemos ahí un hormiguero grandísimo lo hacen dos a que son las hormigas aquí ahí está el agujero el agujero de la cuidado al final que nos vemos estamos aquí que ya veis con el perro haciendo rato pues ya han tenido que ir los padres a un recao y aquí está el perrillo este perrillo mira el tapón que lo veían bien el taponete el segundo tapón si sale tan bueno y saldrá tan bueno porque es hermano del primer tapón pues va a ser un buen perro para cuando tengáis las ovejas porque como vino aquel y ahora no están las ovejas por ahí están con la mía mira que quieren morder ya que quieren morder que quieren morder el caso que estamos haciendo que estamos enseñando aparte de cotidiano de nuestra infancia porque aquí pasamos ya os digo nos veníamos aquí abordando haciendo lo que fuera mi padre nos echaba la siesta porque había estado trabajando todos los días se levantaban en la época de verano o en la de ahora que se andaba ahora con los enjambres de las colmenas pues entonces qué pasaba el pelo se fue atrás tuya y venía de las colmenas que eso se hacía por la noche y ahora estaba dormido pues para no molestar a mi padre que estaba dormido a mediodía porque tenía que estar por la mañana por la noche con las abejas con las colmenas pues nos veníamos aquí aquí pasábamos un montón de rato de vez en cuando hacemos vídeos todos los hermanos decimos este es el cercano los llamamos el cercano estaba todo cercano de piedra y era el recreo para nosotros porque era una zona donde estábamos aquí los padres estaban tranquilos no molestábamos en casa y nosotros estamos haciendo bien el perrito se va a matar y la niña está haciendo de cámara y se lo está pasando bien haciendo de cámara el perro se va a matar el perro se va a matar el perro se va a matar porque el perro tiene muchas vidas quita el dedo de la cámara que me está grabando oye perro para que ya lo tengo en corta os voy a enseñar las calas que tenía mi madre y madre tenía que sembrar calas violetas que le encantaban las violetas las tiene allí al fondo las calas mira aquellas son violetas es que todavía allí toda aquella planta de ahí atrás esa planta son de las violetas y tenía también azucenas y aquí tengo una cucaracha tienes una cucaracha también es que tiene tapón en brazos y esta es la nogal de la que os he hablado oye que no se quedó su piraña bueno que era el rincón donde pasaba mucho tiempo mi madre tenía flores preciosas toda esta orilla esta es la violeta mira las matas de violeta bueno pues mira con el perrino que me dice mi sobrina agáchate y coge el perrino que te voy a terminar de grabar y ya voy a despedir y que nos vamos a ir que tenemos que hacer otras cosas desde la extrema dura dura pasar buen día y cuidarse mirar el segundo tapón el segundo tapón el segundo tapón